Hay que ser riguroso. Y exactamente, muy riguroso en sus qué, cómo, por qué, hasta dónde, color, todo. Y Nara se vistió elegantemente para venir a aclarar todo. Porque una vez ella reclamó. Y está acá. Sí, pues. Y en esta mano, ¿puede haber un margen de error? Nada. Claro. No, no, no. O sea, en el fondo hay que ser riguroso y hay que decir las cosas como son. Entonces nosotros dijimos toda esta información la vez pasada. Y bueno, obviamente, saltaron las lolitas. Nara, aquí están. Ellas son lolitas, el grupo de chocados. Grande maestra, qué guapa. ¿Cómo están? ¿Nombre? Paulina, Paula y Mary. Paula, cuéntenme, ¿usted es la que más reclamó? Me contaron sus amigas. Porque, ¿en qué nos equivocamos? Nos equivocaron en muchas cosas. Partamos por la primera. Ah, qué mal la vengo. Pero aquí todos pusieron imágenes que no son de lolitas en realidad. Sí. Hay mucho cosplay, hay mucha gita lolita, que para nosotros es un malo. La gita lolita es lo que nosotros llamamos a las niñas que quieren ser lolitas y que se visten mal. Tanto sea la vestimenta, el maquillaje, la forma en que actúan. ¿Se escucha o no se escucha? Hola, hola, hola. Sí, hola. ¿Qué tal, Volanda? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Cuéntelo. Cuéntelo. ¿Qué tiene puesto? Bueno, yo tengo puesto un jumper. ¿Ya? Una blusa. Calcetas que se llaman over the knee. ¿Ya? ¿Zapatos? Mira los zapatos, mira, tienen lacitos. Por favor. Tienen todos los zapatos, mira. Tienen tres, tres. ¿Cómo se llama esta lolita? ¿Esa lolita cómo se llama? Esto se llama Sweet Lolita Over the Top. Sweet Lolita Over the Top. Sweet Lolita Over the Top. Toma. Sí, porque el Sweet Lolita también puede ser mucho más violada, por así decirlo. Más dulce. Es más dulce, claro. Más cándida, no tan dark. Sí, Lolita Over the Top, con muchas cosas, muchos accesorios. Yo te miro directamente a los ojos y lo veo también, en ti también lo veo, que usan lentes de contacto. Sí, Circle Lens. Circle Lens. Para agrandar el iris. Para agrandar el iris. ¿Cómo es? Exactamente. Acá hay una Sweet Lolita, acá. Claro, es que hay una tendencia que es basada en el anime para que el ojo se vea mucho más grande. Entonces tú lo que haces es agrandar el iris con unos lentes de contacto que se pueden comprar por internet. Cuéntame. No hay una tendencia tanto del anime, sino que se usa en todos los estilos japonés y coreanos, para que, se supone que cuando uno tiene el iris más grande, es más atractivo hacia las personas. Exacto. Oye. O sea, uno se ve como más bonita. Y lo que ella decía, a diferencia del cosplay, que eso ya es disfrazarse de un personaje anime. Nosotros no somos personajes, nosotros nos vestimos así siempre. Es nuestra forma de vestirnos. Perdón, una consulta, ¿qué ya tienes tú? Tengo 20. 20. ¿Y estudias algo? Sí. ¿Qué cosa? Diseño de historias. ¿Diseño de historias? Ah, ya, eso es distinto. Oiga, y acá tenemos a otra amiga, porque también queremos ver las diferentes, como se llama, los diferentes looks. Mira, la media es el murciélago. Yo soy vestida más como gotic lolita. ¿Ves que se vaya? ¿Ves que se vaya? ¿Ves que se vaya para atrás? ¿Ves que se vaya para atrás? Sí, ya que se vaya para atrás. Claro, no se vaya para atrás. Y déjeme acercarme un poco, porque estamos mezclando el micrófono este con él. ¿Te está acusando, Juan José? Un poquito. ¿Te está corralando, Juan José? Avisa nomás. No, no, tranquilo. Cuénteme, partimos de abajo con unos zapatos increíbles, con un terraplén. Estos son como bien típicos de Lolita, son los que se llaman Rocking Horse, y los diseñó Vivian Westcourt, que es como la señora británica de los... Rocking Horse, son los zapatos, y los diseñó... Vivian Westcourt. Vivian Westcourt. Ok. De ahí seguimos con las panties también, que son como de murciélago, o con un murciélago. ¿Bad Nanara? No, por Batman. Ah, ya. Ah, por ahí, tranquilo. Y después seguimos ya a la prenda como más principal. Sí, este es lo que se llamaría un jumper. Un jumper. Sí, pero más que en el gótico usan colores más oscuros, pero igual puedo usar, como dijeron en la nota, igual pueden usar blanco. ¿Cuándo usan esto? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, yo... Otra cosa que igual queríamos dejar claro es que nosotras, las Lolitas, no como se estereotipa, estamos todo el día tomando el té o no salimos a carretera, ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo trabajo y soy nutricionista, entonces no puedo estar así yendo al hospital con esta ropa. Claro. ¿Por qué no? Yo cuando se le dan un infarto, así. Oye, pero pueden ser nutricionistas en niños. Eso sería muy interesante. Sí, sería un buen método. ¿Pero cuándo es el momento en que sí lo pueden usar? ¿Dónde se juntan? Por ejemplo, juntarse con la amiga, por ejemplo. Nosotros somos un grupo de amigas y nos juntamos y tomamos el té ahí. Ahí sí tomamos el té ahí. Oye, hay un tercer estilo que es el de ella. Que es el clásico, Lolita. Ella es como más retro todavía. Sí, no, yo soy sweet. Tú eres sweet. Pero de color negro. No tan over the top como Paula. ¿Y por qué se diferencia en más sweet? ¿Cuál es la característica? Son como así vestidos bien de simplecito, no con tanto, porque los sweet over the top siempre tienen como bien marcados lo que son los diseños. Tienen mucho decorado en la cabeza, mucho bows, ¿qué se llama? Mucho maquillaje. Perfecto, pero espérate, yo veo unos anillos ahí que no son tan low perfil, y ese reloj maravilloso que tenía ahí también es taquillero, pero por favor vea el reloj.